¡Hola! Un gran saludo a todos amigos y suscriptores de YouTube. Están en un tutorial de AlcanBlogs y en este tutorial les mostraré a cómo crear imágenes GIF o GIF animados, que es un proceso bastante sencillo y utilizaremos el programa de Photoshop. Entonces, bueno, comencemos. Primero vamos a abrir el fotograma de Photoshop, si no lo tienen lo pueden descargar en la página de alcanblogs.vindo.com y lo instalan. Entonces, bueno, una vez que lo hayamos abierto vamos a crear un nuevo proyecto, en nuevo. Vamos a tener que seleccionar nuestras dimensiones, en este caso lo voy a dejar en 600x600. Yo les recomiendo mucho si van a hacer un GIF animado en alta definición que lo hagan en estas dimensiones que les dejo en pantalla. Porque, bueno, es en alta definición, como saben 720p y les quedará muy bien el proyecto. Pero como ahorita solo quiero hacer uno de prueba y es un GIF bastante sencillo, lo voy a hacer 600x600. Y lo voy a dar en OK, una vez que lo hayamos abierto, bueno, creado nuestro proyecto, nos vamos a ir a ventana y nos vamos a ir a animación para que nos abra la animación de GIF. Vamos a ver los fotogramas y le vamos a dar aquí en esta flechita para seleccionar Create Frame Animation. Le vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer lo que sería el primer fotograma para empezar a crear nuestro GIF. En este caso lo voy a hacer aquí, voy a arrastrar una imagen para empezar a hacer el GIF, que es un iPad, la cual le van a salir pies y manos y empezará a caminar. La animación que voy a hacer es que esta iPad va a empezar desde acá, un poco más chica y se va a ir acercando. Conforme se vaya acercando se va a ir haciendo más grande, por eso que tiene pies, porque va a ir caminando. Y al final de la animación, bueno, una vez que se haya acercado a esta iPad va a aparecer un texto diciendo Alkan. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y bueno, lo primero que voy a hacer es hacer más chica esta iPad, para que se me toque más realismo. Como está más lejos es más chico, entre más cerca más grande, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar a hacerlo un poco más grande y le voy a dar clic aquí para guardar los canes. Entonces voy a empezar a ponerle pies y manos. Voy a crear una capa para el pie izquierdo, otra para el pie derecho, otra para la mano derecha y otra para la mano izquierda. Esto lo voy a hacer para que se me haga más fácil al momento de modificar estas partes del cuerpo. Entonces, bueno, voy a crear una nueva capa dándole clic aquí. La voy a renombrar aquí, pie izquierdo. En la otra le voy a poner otra nueva capa y la voy a poner pie derecho. En la otra le voy a crear una nueva capa poniéndole brazo derecho. En la otra le voy a crear una nueva capa poniéndole brazo izquierdo. Y aquí concluimos. Izquierdo. Entonces, bueno, voy a empezar a dibujárselos para seguir aquí pie izquierdo. Vamos a hacerle aquí el pie. Bueno, está muy grueso. Lo voy a hacer un poco de 8. Está muy lejos, 8. Vale. Pie izquierdo, pie derecho. Seleccionar la capa de brazo derecho para dibujarle su brazo. Y el brazo izquierdo para dibujarle el brazo izquierdo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya le he dibujado las partes del cuerpo del iPad. Y ahora lo que voy a hacer aquí es darle clic aquí para crear una nueva fotograma. Vale. Se me duplico el fotograma con la misma imagen. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar todas estas capas y las voy a duplicar. En caso de que quiera modificar esta imagen, voy a tener que duplicar las capas. Porque si no la duplico y modifico las mismas, se va a modificar la de fotograma anterior. Entonces no serviría de nada porque se quedaría estático. Lo que queremos es que se mueva. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que las que... Bueno, las originales las voy a acoplar. Bueno, voy a combinar las capas. Y bueno, las combine y le voy a poner uno para que no me confunda. Este uno significa que pertenece al fotograma número uno de esta imagen. Y bueno, las demás capas ahora sí las voy a modificar. Le voy a dar una transformación libre para ponerla en medio y que vaya creciendo, ¿no? Conforme vaya caminando. Aquí el segundo fotograma va a ser un poco más grande. Como por aquí, ¿vale? Le voy a dar en aplicar. Ahora los pies los voy a modificar como si estuviera caminando. Por eso aquí el pie izquierdo lo voy a borrar. Ya vieron por qué los puse en capas distintas. Porque aquí las puedo borrar muy fácil y las puedo modificar. Por eso que los puse en capas distintas. Para que se me haga más fácil. Entonces, bueno, en el pie izquierdo le voy a dar aquí un efecto como si estuviera caminando. Bueno, está un poco más ancho. Porque ya se acerco. Entonces lo voy a poner de 10 píxeles, ¿vale? Entonces, bueno, pie izquierdo lo voy a poner aquí. Y pie derecho lo voy a dar. Sí, como una curva. Bueno, es como si estuviera caminando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir al siguiente fotograma. Le voy a dar otra vez clic. Y ahora sí voy a tener que duplicarlas. Porque voy a volver a modificar esta imagen. Entonces, vamos a ver las originales. O bueno, las copias de las originales. Le voy a dar en combinar capas. Le voy a dar un nombre de número 2. Porque pertenece al fotograma número 2. O sea, bueno, estas que he creado. Les voy a dar otra vez en transformación libre. Para que llegue aquí hasta el final. ¿Vale? Que va a ser el final acá. Lo voy a hacer más grande. Como si hubiera acercado ya al máximo, ¿no? Vale. Entonces, lo voy a dar en aplicar. Y otra vez voy a modificar estos y los brazos también. Para que se vea un toque más realista. O bueno, para que se vea más animación. Porque realismo no tiene nada de realismo. Entonces, bueno, brazo derecho. También lo voy a borrar. Aquí me se me fue un poquito. No sé si es brazo. Del pie izquierdo aquí. Como una pequeña pizca. Del brazo izquierdo también le voy a borrar. Entonces, bueno. Aquí lo que voy a hacer es del brazo izquierdo. Como que lo voy a dejar un poco más descansado, ¿no? Aquí le puse este. Dureza de nada. Le voy a poner dos. Y ahora para que se vea un poco más mamey. Brazo izquierdo. Brazo derecho. De esta forma no queda mamey. Pie derecho. Pie izquierdo. Vale, pues. Entonces, bueno. Ya lo he puesto en capas distintas. Y bueno. Aquí ya vamos a hacer otra. Porque lo voy a volver a modificar. Como si estuviera saludando. Entonces, como lo voy a modificar. Voy a tener que volver a duplicar las capas. Y bueno. Las anteriores las voy a tener que combinar. Combinar capas. Le voy a poner tres. Porque pertenece al fotograma número tres. Entonces, voy a poner la del fotograma número cuatro. Únicamente voy a... Ahora nada. Voy a modificar el brazo derecho. Como si estuviera saludando. Ahí ya lo borré. Pero no se vio. Porque el fotograma número tres. Está exactamente igual. Entonces, bueno. Voy a tener que darle clic. Así. Así. Vale, pues. Entonces, bueno. Otra vez voy a tener que... Poner otro nuevo fotograma. Y como lo voy a volver a modificar. Le voy a tener que duplicar las capas. Y bueno. Las anteriores otra vez las tengo que volver a combinar. Este proceso que estamos haciendo es nada más cuando vas a modificar las capas. Si no las vas a modificar, no hay por qué hacer esto. Pero bueno. Aquí como estoy modificando uno por uno. Paso por paso voy a tener que hacer todo esto. Entonces, bueno. Aquí otra vez voy a modificar el brazo derecho. Para que uno se vea que está saludando. Nada. Voy a borrar esta parte de la mano. Lo voy a poner aquí otra vez. Algo así. Ay. Me salió medio gacho. Pero bueno. Entonces, bueno. Voy a volver a modificar. Que lo que va a hacer es descansar el brazo. Otra vez como lo voy a modificar voy a tener que duplicar las capas de nuevo. Otra vez. Y otra vez voy a tener que combinar las capas y poner el número. El número lo pongo para no confundirme. Es importante ser ordenado porque luego si nos confundimos ya valimos. El brazo derecho ahora sí. Ahora sí lo voy a borrar. Y voy a poner otra vez como si estuviera descansando. Entonces, bueno. Una vez que ya no vayas a modificar más tu capa. Tu imagen. Ahora sí ya no hay por qué duplicar capas. Y ahora sí hay que combinarlas. Este pertenece al fotograma número 6. Y ahora voy a poner otro. Ahora el fotograma número 6 va a ser el único visible. Porque así ya se va a quedar el mono. Y lo que va a hacer ahora es aparecer el texto de Alcanblocks. Entonces, bueno. Voy a poner aquí en el fotograma número. ¿Qué es? El fotograma número 6. Así que fue en donde lo puse. Aquí no sé por qué puse doble, vale. Pero bueno, voy a quitar el número 7. Entonces, bueno. En el fotograma número 6 va a aparecer lo que sería la A de Alcanblocks. La A. Lo mayúscula. Lo voy a colocar aquí. Ahora voy a poner otra. Y en la siguiente voy a poner la L. La L. Voy a poner otra capa. Y en la siguiente va a aparecer ahora la A. Aquí me faltó una cajera. Era una capa, perdón. Ah, me confundí. La voy a modificar acá. Y lo voy a poner aquí, vale. Ahora en la siguiente va a aparecer otra A. Porque van a aparecer las letras. Vas a decir Alca. Y ahora falta la N. Que voy a poner otra. Y voy a poner la N. Vale. Y bueno, una vez que hayamos terminado nuestra animación. Ahora lo que vamos a tener que hacer es irnos, ubicarnos en el fotograma número 1. Ay, veo que parecieron un poco dispersadas las letras. Pero aquí se van poniendo, vale. Bueno, son los de menos. Entonces, bueno. Nos vamos a tener que ubicar en el fotograma número 1. Y lo que vamos a hacer es. Aquí ya, bueno. Primero vamos a tener que ocultar todas las capas. Y solo hay que dejar la capa número 1. Porque como hemos dicho. Pertenece la capa al fotograma número 1. Esta capa. Por eso fue que las puse enumeradas. Para no confundirme. Ahora en el número 2 voy a dejar visible la número 2. En el número 3 voy a dejar visible la número 3. En el 4, la 4. En el 5, la 5. En el 6, la 6. Sí. Y aquí en la 6 ya la voy a dejar así para siempre. Porque ya no modifique nada más. Entonces, bueno. Aquí lo que voy a hacer es dejar la 6. Vale, la 6 en todas las demás. Ahorita vamos a poner las letras. Es que las tenemos ocultas. La visibilidad es por fotograma. O sea, si nos vamos a la número 1. Va a estar visible la número 1. Si nos vamos a la 2. Va a estar visible la número 2. O sea que, bueno. Es por fotograma la visibilidad de las capas. Entonces, bueno. Vamos a tener que ubicarnos desde la número 6. Que es en donde empieza a aparecer la letra A. Y ahí vamos a tener que poner la letra A. Y en el 7 vamos a poner visible la A y la L. Vamos a ver cómo va quedando. A y L. En el 8 va a aparecer la A, L y K. Que van a ir apareciendo. Y en el 9 la A, L, K y A. Y en el 10 todas las demás. Ya van a estar ahora sí todas las capas. Bueno, o sea, me refiero al mono y las letras, ¿no? Y aquí vemos cómo va capa fotograma por fotograma. Ahora sí vamos a añadirle duración aquí a nuestro GIF. Como queramos. Vamos a tener que seleccionar todas las capas. Le vamos a dar clic aquí. Mantenemos Shift. Y vamos a ir a la última capa. Le vamos a dar aquí en esta flechita. En cualquiera de las capas. Y vamos a seleccionar el número. Bueno, los segundos que quieras que tarde por capa. En este caso yo quiero que tarde en el punto 2 segundos. Le voy a dar clic. Y como vieron aquí cambió la duración. La duración también se puede cambiar por capa. O sea, no necesariamente todas tienen que tener la misma duración. Aquí puedes seleccionar por aquí en la capa número 8. Tal vez quiera que dure más que en las anteriores. Entonces le voy a poner 2 segundos. Pero bueno, aquí quiero que duren exactamente igual. Ya tendrías que ver cómo quedaría tu proyecto. Y bueno, una vez que hayas aquí modificado los segundos del tiempo. Le vas a dar en play para que veas cómo queda. Vale, le voy a dar play. Vale. Veamos cómo fue la animación. Fue un poco rápido. Entonces vamos a ponerle en punto 5 para que se alcance a apreciar mejor. Le voy a dar en play. Vale, ahí vemos cómo saluda y aparece. Entonces bueno, aquí ya hemos modificado lo que sería ya el GIF. Y bueno, para exportarlo vamos a tener que darle click a... Bueno, primero vamos a tener que ubicar esto de una vez. Si quieres que el GIF se repita indefinidamente. Que sea infinito y se repita las veces que... Bueno, o sea, infinitamente se repita. Ya está en infinito. Si quieres que se repita 3 veces, le das aquí en 3 veces. Si quieres otro, le vamos a dar en otro. Y pones el número de veces que quieras que se reproduzca. O sea, por eso ya que aparece uno, le puedes modificar a 10 o bueno, las veces que quieras. Entonces bueno, aquí por eso ya le quiero dar en infinito. Para que se repita para siempre. Entonces ya vamos a exportar nuestro GIF. Le vamos a dar en archivo. En guardar para web y diapositivos. Y bueno, aquí vamos a tener que seleccionar GIF. Aquí, GIF. Y le vamos a dar en guardar. Vale, guardar. Y aquí vamos a tener que poner nuestro título. En este caso le voy a poner prueba y lo voy a guardar en el escritorio. Prueba, guardar. Vale. Entonces bueno, vamos a ver como quedó, ¿no? Aquí está en el escritorio. Prueba.gif. Lo voy a abrir en el navegador de Google Chrome. Porque tengo un programa que reproduce GIF, pero es bastante tardado. Entonces lo voy a reproducir aquí. Y veamos como nos queda la animación aquí. Y como vieron, se repite infinitamente. Entonces bueno, como vemos ahí seleccionado en Photoshop que se repita. Entonces bueno, no va a parar de repetirse jamás. Y bueno, esto sería todo. Hemos concluido con el tutorial para saber cómo se hace en GIF. Esto también se puede utilizar para crear caricaturas. Así se hacían anteriormente. Las caricaturas anteriores se modificaban así en GIF. O sea, bueno. Al que me refiero es que eran fotograma por fotograma. Entonces bueno, si quieres hacer una caricatura, te recomiendo que uses aquí por GIF, ¿no? Y una vez que hayas terminado aquí los GIFs, le puedes añadir un sonido con este... Bueno, sonido con un reproductor o bueno, un editor de video, etc. Pero bueno, si nada más quieres hacer aquí un GIF, no sé, una imagen GIF, etc. No quieres hacer una caricatura, entonces bueno, también lo puedes utilizar. Es muy sencillo como he visto. Y bueno, le dejo mi banner de Facebook y Twitter para que me sigan. También le dejo mi página web, Skype para que me agreguen. También ahí me pueden comentar algún comentario en las redes sociales. Un tutorial en especial que quieran que suba y yo con gusto les contestaré. Y bueno, muy bien, esto sería todo. Denle like, suscríbanse al canal porque estaré subiendo videos, por lo menos dos videos cada viernes. Si no es que hasta más. Entonces bueno, para que vean ahí los nuevos videos que suba. Muy bien, hasta la próxima.